Aire con malo, no, no, malo, no, aire que se da como el daño, no, aire con malo, no, que no piso, aire que cancuna, que ya rizo. Ahora como yo, ahora como yo, que aquí te trató que se ha nacido en su salón, aire con malo, no, aire que cancuna, que ya rizo, aire que cancuna, que ya rizo. Aire con malo, no, aire que cancuna, que ya rizo.